Aleluya Que tarde tan enleve, que tarde tan feliz Por ser tu patrimonio hoy te felicitamos Hoy te felicitamos con todo el corazón También te suplicamos adiós, bendición Que tarde tan alegre, que tarde tan feliz Por ser tu patrimonio hoy te felicitamos Hoy te felicitamos con todo el corazón También te suplicamos adiós, bendición Que goces de la paz, que goces del amor Que goces del amor Que goces del amor La goce del ángel, la goce del ángel, de la libertad, de ser hijos de Dios. Aleluya, aleluya, adoramos Jesús. Muchas felicidades a mi hermana Erika y a mi hermano Domingo. En esta tarde vienen regalos para ti. Algunos son muy grandes y otros muy pequeños. Que goces de la paz, que goces del ángel, que goces del ángel, que Dios les consiguió. Que goces del ángel, 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 Gloria al Señor ¿Cuántos están felices en esta tarde?